Estos líderes del corregimiento El Llanito desconocen el funcionamiento en el sistema de gobierno, por eso se capacitan y buscan oportunidades para impulsar este sector rural de la ciudad. Nos venimos reuniendo desde el día sábado, domingo y hoy lunes festivos, estamos haciendo una capacitación para 25 personas de esta comunidad y la comunidad Campo Galán. Esta capacitación se está haciendo para capacitar más que todo a líderes comunales, para saber cómo gestionar, para saber lo que tiene que ver con los cargos de cada directivo de una Junta de Acción Comunal. En este caso aquí en Barranca Bermeja se está dando en todo el municipio para aproximadamente mil personas. Nosotros pertenecemos a Corregimiento Llanito, a sus juntas de Llanito, somos los que estamos en este momento recibiendo esta capacitación. Se disponen y alimentan el conocimiento porque requieren inversión del gobierno local y departamental para resurgir en su producción económica desde sus comunidades. Aquí de Termo Galán, en Campo Galán, tenemos esa oportunidad, 25 compañeros, de capacitarnos para todo lo que tiene que ver en temas comunitarios. Sobre todo porque anteriormente no teníamos oportunidad de estas capacitaciones, más que todo las zonas rurales, muy poco tenemos acceso a estos beneficios. Entonces pues, como lo puede ver, habemos 25 personas tratando de meternos en el cuento porque somos una comunidad bastante olvidada y también a veces por nosotros mismos porque no sabemos los pasos para poder gestionar. Durante varias semanas, líderes del Corregimiento Llanito a través del Salón Comunal en el sector de Termo Barranca reciben las instrucciones precisas para que a partir de la fecha puedan acceder directamente a encontrar los beneficios en el lugar correcto de la administración municipal.